Bueno, soy David Riff, escritor norteamericano. He trabajado mucho en zonas de guerra y zonas subdesarrolladas en Bosnia, en Ruanda, en muchas partes de África, en Irak durante la Segunda Guerra, la Guerra del 2003, y Afganistán, etc. Y acabo de escribir un libro sobre el hambre y la desigualdad mundial. Y bueno, en este momento trabajo un poco también sobre asuntos de memoria colectiva, de memoria política, entre comillas, y bueno, estoy aquí para hacer un debate en la Casa de América. Bueno, no sé si hay una preparación posible. Lo que tenemos que, bueno, tenemos que pensar en serio de lo que pasa, porque hay una migración que se puede justamente comparar a las migraciones del siglo XIX. Y como, por ejemplo, las grandes migraciones que han formado la Argentina, mi país, los Estados Unidos, etc., etc. Y vamos, y por ejemplo, los Estados Unidos han sido cambiados por esa migración del siglo XIX. Y pienso que la misma cosa se pasa aquí en Europa en este momento, en el inicio del siglo XXI. Y cómo preparar para empezar. Tenemos que pensar de manera sin mitologías. Y yo creo también con simpatía, pero sin una actitud sentimental. Y es muy difícil, porque es un cambio enorme. Es como, no sé, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil aquí en este país. Es un desafío sin, no sé, lo más importante del, no sé, creo del siglo en este momento, desde los 50 años pasados. Bueno, tengo que decir que para mí, decir, no quiero dar, no pienso en términos, digamos, de qué debe hacer X o Y. Creo que es un asunto muy, muy complicado. Es un problema que puede, que se puede controlar, pero no vamos a solucionar. Y cada solución posible tiene sus dificultades. Por ejemplo, si todos, si, digamos, hay personas de la izquierda, sobre todo, que, y ellos piensan que tenemos que abrir las fronteras. Pero, ¿a qué punto? A mil, a un millón, diez millón, cien millón. Del otro lado, las murallas y todo eso no sirven, no van a impedir la migración. El problema es que tenemos una idea, creo yo, al menos, de un mundo, de una comunidad internacional. Pero no hay una comunidad internacional. Hay un sistema internacional dominado por Europa y Japón y los Estados Unidos. Y, más o menos, ahora China y Brasil, imagino también, bueno, Brasil podemos discutir. Y, pero, solucionar, entre comillas, el problema de migración, y para hacer eso tenemos que pensar en términos de una, precisamente, una comunidad internacional que no existe. Para mí, eso es el problema. El proyecto, yo, como norteamericano, no quiero decir demasiado sobre este asunto, pero me parece que el proyecto europeo ya fracasó sobre la cuestión de la democracia. Porque, digamos, el sueño europeo de un continente en paz y demócrata, eso, bueno, no hay una verdadera, una democracia auténtica en Europa en este momento. No podemos hablar de Bruxelas. Bruxelas como un lugar de democracia. Es mejor hablar de una oligarquía burócrata, yo creo yo. Que el problema de, bueno, de desnutrición y de pobreza, esos problemas son, sobre todo, no son problemas técnicos, sino problemas de justicia. Y en un mundo de desigualdad, no se ve cómo solucionar, al menos sin frenar esta desigualdad de nuestro mundo. No hay muchas razones para optimismo, si hablamos de la desigualdad. Bueno, es curioso, pero hay, en México y en Brasil, hay los dos gobiernos, tan de liberal como de Cardoso, de, ¿cómo se llama? Del pan en México y del, bueno, del PT en Brasil o del PRI en México. Hay un cierto éxito, si hablamos no de la pobreza, sino de la desnutrición. Creo que, para mí, no, no, yo soy una persona bastante pesimista, pero no estoy tan pesimista cuando pienso en América Latina. Creo que, al contrario, es un lugar en el cual hay razones para optimismo. Gracias.